No, creo que hoy a pesar de que queríamos la victoria, pues en el momento que quedamos con el jugador nos complica un poco, pero el equipo suma y eso es importante también. Y vamos de cara a un partido importantísimo, sabemos el rival que tenemos enfrente, pero también sabemos que venimos haciendo las cosas bien y podemos ir a hacer daño. Pues sí, sabemos que la ventaja de puntos que tenemos ahorita no es para confiarse, a pesar de que se ve muy bien en la tabla no podemos dejar pasar puntos, no podemos caer en conformismos, sabiendo que queremos ser campeones y tenemos ese objetivo claro. La misma pregunta, no sé, son partidos diferentes, o sea, como lo dije en varias entrevistas pasadas, son equipos que vienen aquí a sacar un punto, pues, o a ver qué rescatan y bueno, nosotros tenemos que luchar contra eso. Son pocos los equipos que vienen a proponer y a dejar espacios y hoy ustedes lo vieron, Pérez hizo el gol, vino con una línea de 5, se echó un poco para atrás y es muy difícil también, pues, sobrellevar eso. Tratamos de buscarlo por todas las partes de la cancha, opciones, no se nos dio y son partidos que también a veces son muy cerrados y bueno, como dije antes, es un punto importantísimo que nos va a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!